sin batería. ¿Qué dices, hermano? Bueno, vamos a ir grabando tramos. Día perfecto. Cerraico, cojonudo, ligera brisa, que te abre los pulmones y te hace disfrutar. Aquí vamos con Crazy and the Winners. Y mi primico aquí atrás, mi primico aquí atrás, ahí camba. Muy bien, muy bien. Hola, otro. Voy al primero. Muy bueno. Muy bien. Vamos maestro. Vamos maestro. Ahí está. Somos auténticos espartanos, luchadores a pie. Ahí está. Eso sí, el terreno ya está complicado. Está húmedo, mojado, de haber estado toda la noche viviendo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a subir este tema. Está en la ciudad de carrera. Oye, como te he recordado, la mamá está entera. sensaciones pero el terreno es lo que nos podemos encontrar que siempre viene bien para el día de la competición vamos a subir y arriba ¿vale? y luego seguimos behind the muscle fíjense empieza ya a clarear